Continuamos aquí en Telediario con más información. El narcotraficante Jorge Salvador Galdámez León fue capturado esta mañana en la zona 10. Él está sindicado del trasiego de drogas en el oriente de Guatemala y solicitado por la justicia norteamericana. El corbito de Zacapa, como lo denominaron, es señalado de controlar el trasiego de drogas en el corredor del oriente en Guatemala. Controlaba el tráfico de drogas que ingresaba de Honduras con destino a México. Jorge Salvador Galdámez León, de 40 años, alias Corbito, fue capturado en zona 10 capitalina luego de varias investigaciones por las fuerzas de seguridad. La Policía Nacional Civil informó que Galdámez León es requerido por autoridades antinarcóticas de los Estados Unidos, por lo que será extraditado. Es requerido por Estados Unidos por estar sindicado de conspiración por distribuir 5 kilogramos o más de cocaína. Investigaciones de autoridades sugieren que Corbito tendría vínculos con narcotraficantes como Jairo Orellana, alias El Pelón, capturado en mayo del 2014. Asimismo, se le vincula con los Lorenzana, así como que tiene nexos con el cartel de Sinaloa.